¡Suscríbete al canal! Se va a complicar sin ver que... Eh, no vas a recuperar... ¡Suscríbete al canal! ¡Vattle! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Mi dinero! Me atacarán en cuanto me vean. Para abajo. Para abajo. Me apagaré el cuello. Por lo menos. Por lo menos. Tiene que haber. Siempre hay alguna falta. Por lo menos. Tiene que haber. Seguir. Seguir. No seguirá. No seguirá. No seguirá. ¡Ah! ¡Abraza! ¡Abraza! Voy a ir un momento al baño. Ahora vuelvo. Es lo que se apaga el pejado también. ¡Abraza! 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 Vamos a ver... Te juro... A mí no me salía que se pudiese romper antes. A mí no me ponía que se pudiese romper. Vale, son dos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!